Valle del Mantaro Que fecundan las verdes llanuras Que se pierden en la alejandría Borreando de bellos pueblos De gente muy laboriosa Ambas margen desiguales Con sus tejados rojizos Jumeando mañana y tarde Desde Jausa hasta Vique Para Concepción, mi provincia La tierra de mis amores Y nos vamos a San Jerónimo de Turán Purito Chalaizalto Y contrastable Grande poderato es mi huancario Con la de mi ancestra raza indiana Famosas serias Artesanías y mil fundajes Y puro fulgor y caldabuelo Con sus dioses tutelares Tradiciones seculares Su taita, huay, tapayana Nuestra mamaya con chargas Padrona de la impatible Y la heroica nació un huaca Sausa con su tunatada Concepción, sus heroinas Chalaizalto, su abelino Y calla con sus toriles Chupaquinos con sus chapis Y los huancas con su baila La calle Real Milena Sendero de Incas y Virreyes Y sus caminos nativos Olor a Retapa y Eucaliptos La calle Real Milena Sendero de Incas y Virreyes Y sus caminos nativos Olor a Retapa y Eucaliptos ¡Suscríbete al canal!